Y tardan de medianoche, que vibran bajo la luna. Tan luego que de las doce, por donde me oigan, sinto en mi voz. Y toquen, igual que siempre, crédito y consentimiento. Y llérenme el pensamiento, poquito a poco, de inspiración. Hoy de esta noche de junio, con toda mi alma, quiero cantar. De bajo de esas ventanas, en otros tiempos, me río llorar.